Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Hoy les contaremos algo que ocurrió en nuestra historia reciente. A las 21 horas del lunes 29 de marzo de 1993, un impresionante deslave generó un represamiento en el río Paute, a la altura del sector conocido como la Josefina. 30 casas fueron arrasadas, el drama comenzó para todos los poblados aledaños, cuyos habitantes temían lo peor, por el agua acumulada. Casi 80 muertos se contabilizaron. Estas son las imágenes. Con toda seguridad, la geografía de este sector del país cambió para siempre aquel día. 30 millones de metros cúbicos de tierra y roca del cerro Tamuga represaron a los afluentes del río Paute y el río Jarán. El deslave arrasó 69 viviendas y mató a 72 personas. Ahí abajo de mi barrio, todito, están creo 11, mi familia son 11, y de ahí los demás son 7, así al lado de los vecinos. Y abajo dice que es también muertos 7. Todito tapó, todos los guardianes que vivían ahí, todito está tapado. Es decir, todo un campamento, con gente, con equipo. Todito, todito, todito está tapado. Desde el sector del descanso hasta la Josefina, un hermoso valle austral, se convirtió en un gigantesco lago de más de 6 kilómetros de ancho que iba creciendo con el agua que llegaba. Con el paso de los días, otro lago apareció por el represamiento del río Jordán. El problema más grave se concentraba en la gran cantidad de agua acumulada y el riesgo que significaba un desbordamiento violento de todo ese material acumulado. Pensemos que el Jarán se ha llenado con agua de parte, básicamente a base de filtración. Todo el mundo estaba a la expectativa de que llegue a culminarse la represa baja y luego recién se llenaría el Jarán. Pero ha comenzado a haber filtración desde hace varios días y esto ha precipitado un poco la unión de estos dos ríos. Poblaciones como Paute eran las más amenazadas. Cientos de casas, miles de personas, se estima que 14 mil fueron evacuados. ¿Su casa quedó abandonada en Paute? Sí, está botada totalmente ahí, casi con la mayoría de cosas y traímos solo lo más indispensable. ¿Cómo qué? Como camas, una cocina, unas hoyitas para cocinar. El Ministerio de Obras Públicas llevó decenas de tractores para crear diques artificiales que permitan desfogar las aguas. Fue impedido el tránsito vehicular y de personas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército buscaba la forma de liberar la presa sin causar mayores daños. Se pensaba en explosiones y hasta en misiles. Tal como están las cosas, nos toca intensificar los trabajos para poder permitir que salgan las aguas. Ese es el trabajo que nos toca hacer y ese es el reto que tenemos ahora. Expertos en geología habían hecho una réplica a escala de la tragedia para simular lo que ocurriría cuando el embalse sea roto. No habían buenos augurios. Casi 10 días después ya eran tres provincias en emergencia, Cañar, Azuay y Morón a Santiago. Pero debía pasar un mes para que el dique se abra definitivamente. Seguirá pasando esto porque no hay ningún juego de fuga de aguas. Si sigue así, llegará hasta la ciudad de Cuenca. Enseguida descubriremos por qué el drama de la Josefina se extendió hasta el 30 de abril de ese año. Es decir, casi 30 días de suplicio para miles de damnificados. El represamiento de los ríos Cuenca y Jordán se había convertido en una bomba de tiempo para los poblados aledaños. Paute fue el cantón más amenazado. Fue necesario crear canales de desfogue y dinamitar partes de la represa para que el agua y el lodo no hagan más daño del causado. Pese a todo, la tragedia existió. La dinamita hizo el primer trabajo para aflojar el agua y la tierra acumulada. Pero un misil lanzado el primero de mayo de ese año fue definitivo para romper la presa y permitir que millones de metros cúbicos de agua sean desfogados hacia el Valle del Paute en la vía Cuenca. Es prácticamente un maluvión el que vemos en estos momentos. Miren cómo el agua va arrasando hitos de montañas hacia abajo. Es impresionante realmente. Se estima que el agua bajó a una velocidad de 1.500 a 2.000 metros cúbicos por segundo. Más de 100 casas, 6 fábricas y 2.500 hectáreas agrícolas quedaron así, bajo el agua. Todo el misterio, todo está perdido. No sé qué hacer ni nada, señoría. No hay ninguna cosa que hacer. Para esa fecha todos los poblados habían sido evacuados, por lo que no se registraron más víctimas mortales. Esto lleva, en primer lugar, a conocer exactamente quiénes son los damnificados. Y ustedes pueden comprender que son muchos y de muy distinto orden. Hay gente que perdió su terreno, su casa. La periodista Thalía Flores escribió este testimonio en Diario Hoy. De lo que se tiene memoria nunca antes de una región, un país, un pueblo entero, habían sido sometidos a una tortura psicológica tan grande como la que vivimos hoy los ecuatorianos, aguardando el desenlace de la catástrofe natural mayor en los últimos años. Luego del desastre, varias compañías mineras fueron acusadas de erosionar irracionalmente el suelo del Cerro Tamuga. Se iniciaron juicios penales, pero nunca se encontró sanción. La cifra oficial de los daños materiales fue de 1.500 casas destruidas, 40 kilómetros de carreteras, 3 puentes y 2.500 hectáreas agrícolas. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.